El cardenal Velasio de Paulis ha concedido a Álvaro Corcuera, director general de los Legionarios de Cristo, un periodo de descanso por motivos de salud para recuperarse de cara al próximo capítulo general. Hasta ese momento ejercerá sus funciones su vicario general, Silvester Giriman. El cardenal explica que no se trata de dimisión y que el sacerdote Álvaro Corcuera permanece con su cargo, pero cesa en sus funciones hasta que sea convocado el próximo capítulo general. El portavoz de los Legionarios de Cristo asegura que el padre Álvaro Corcuera sufre un agotamiento por el desgaste de estos años.